El día no amanece, hogar por la noche, cantando, ya ves, la noche está cerrada, tu vida tiene calma, canta siempre cantando, tu voz cantando emoción, diciendo a punto de caos, que nadie le cantó, tu voz contó en el pantano, respiras con el alma, de un viejo abandono, canta, canta con arena, tu voz tiene la paz, que nadie le cantó, canta, que el juez te condena, 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 canta, la gente está poniendo, la gente está cumpliendo, la gente está cumpliendo, vamos a tu dolor, canta, que el truco de te lo siente, debajo de tu armada, un beso te veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!